Señores, se viene la carrera de 2.54 tiempos. Estos motos argentinas TV. Esto es la cooperativa periodística. Estamos con Claudio Faraoni y Luis Coriguela en Radio Cadena Eco Portenia M1530 y su red de repetidoras. Y estamos con gente activa de Radio Resistencia Chaco. Estos motos argentinas TV. Audio, video, imágenes, planilla, combinado. Bueno, está mi careta también, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Todo no es posible. Motos argentinas TV. Vamos ya. Bandera roja que va a estar por mover. La roja se retira. El semáforo que va a cambiar. Señores, se larga la 2.50. Estamos en Termas de Río Hondo. Se largó la 2.50. Le tiraron en el centro a Faraone, pero me parece que no estaba para cabecear. Bueno, seguimos ya. Estamos viendo la carrera. Hay alguna moto que sigue de largo. Viene. Ahí vienen transitando. Una de las motos siguió de largo. En la 4. Ahí vienen. Ya vemos por el sector de la cámara 9. Ahí viene el encambre de motos. Hay dos motos o tres en la misma línea. Ahora la vamos a ver en la cámara 10. Estoy viendo yo. Ustedes no creo que la alcancen a ver ahí en la tele. Se deforma la hilera india. Van todos. Alguna quedó afuera. No sabemos si cayó o sigue. Bueno, ahí están doblando todos. Ya van por la 12. Señores. Se está viniendo la primera de las vueltas de la 2.50 en 4 tiempos. Es una mayoría motos Honda Twister de producción nacional. De 250 centímetros cúbicos. Motos de bajo precio y bajo costo de mantenimiento. Para la competición. Ahí vemos cómo toman el curvón ese en la 18. Una comodidad. Una anchura de pista. Una belleza. Vemos también en otros sectores el riego. Es impresionante, señores. Todos los domos. Toda la tecnología del autódromo número uno de América. De Latinoamérica. De Sudamérica. El autódromo de termas de Río Hondo. Y dicen algunos que otros que les gusta mucho a nivel mundial también. Ahí vemos cómo están entrando. El agradecimiento también a la gente del Hotel La Fontana. Que nos ha recibido en forma maravillosa. Y a la subsecretaría de turismo, al presidente provisional del Senado, el doctor Gerardo Zamora. Viene la primera vuelta, señores. Viene la primera vuelta. Pontero, Emanuel Aguilar. Segundo, Lucas Silvi. Tercero, Andrés Gándola. Cuarto, Jeremia Llanies. Quinto, Mauro Pasarino. Sexto, Mariano Canela. Séptimo, Marcos Morillas. Octavo, Franco Novillo. Noveno, Elvio Molina. Décimo, Luis Calabrino. Vamos ya con el siguiente clasificador. Ahí tienen ustedes. Vamos a buscar ahora el resto de las posiciones. En instantes tendremos el resto de las posiciones. Manuel Aguilar en punta. Vuelta 1. Vuelta 1. Y viene, mirá cómo entra en esta curva. Por Dios. Por Dios. Qué categoría, qué circuito, qué pilotos, qué equipos. Mientras que se viene la vuelta 2. Ahí vemos la pelea por la punta. 2, 4 motos. Creo que son 7, 8 motos juntas. Viene la segunda vuelta. Ahí, señor, están pasando. Vamos, clon, el clasificador. Primero, Lucas Silvi. Segundo, Andrés Gándola. Tercero, Emanuel Aguilar. Mauro Pasarino. Jeremia Yáñez. Mariano Canela. Marcos Morilla. Elvio. Elvio Molina. Franco Novilla. Luis Calabrino. Impresionante, señores. Después, Rodrigo Rodríguez. Nicolás Chagay. Yonatan Sandoval. Juan Ignacio Villafani. Bruno Novillo. Federico Abda. Germán Fernández. La 45, Mica de las Cejas. La 45, Mica de las Cejas. Hernán Méndez. Julio Bravo. Ahí tenemos, volvemos ya al Lucas Silvi. Mariano Canela. Ha pasado por una zona rara, me parece. ¿Cómo vienen, eh? ¿Cuatro, siete motos? Siete motos en... Un segundo, cuatro. Marcos Morillas, el séptimo. A Lucas Silvi. Agradecemos AMB, el seguro del ganador. Agradecemos a Onda Motor de Argentina y a todos los que nos acompañan. Se viene, señores, la vuelta tres en cualquier momento. Ahí con el domo los estamos siguiendo al pelotón puntero. Gracias. Bueno, ahí tenemos la recta principal. Y los vamos a ver venir en la... Ahí ven, la gente en las tribunas. Ahí vienen... Miren lo que es Moto3. Es impresionante. Miren la cantidad de motos, señores. Ahí vienen, ahí vienen a la recta. Va a caer la tercera vuelta. Vamos a seguirlos ahí. Ahí pasan. Lucas Silvi. Andrés Gándola. Ahí acaban de pasar. Todavía no cantó el... 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 El Race Monitor no cantó todavía la ubicación. Tercera vuelta de Lucas Silvi. Pero se quedó congelado. Vamos a cargar página de nuevo. Ahora decimos al agente de Seguro Online. A ver cómo se comunicaron. Volvemos ya con el clasificador. Lucas Silvi. Jeremia Llanes. Mauro Pasarino. Emanuel Aguilar. Andrés Gándola. Mariano Canela. Marco Molina. Rodrigo Rodríguez. Elvio Molina. Franco Novillo. Nicolás Chagay. Luis Calabrino. Jonathan Sandoval. Juan Ignacio Villafani. Bruno Novillo. Federico Abda. Germán Fernández. Micaela Cejas. Hernán Méndez. Julio Bravo. Estos son los 20 primeros pilotos. Ahí viene el pelotón de la Junta. Ustedes lo están viendo. Ahí vamos. San Lucas Silvi. Está Jeremia Llanes. Mauro Pasarino. Emanuel Aguilar. Andrés Gándola. Mariano Canela. Marcos Morillo. En un segundo. 3.64. Todos apretaditos. Pero en el paso por la bandera. Por la llegada. Lucas Silvi tenía casi medio segundo. Vamos a ver si otra vez sale acelerando tan fuerte como lo estamos notando en el tiempo de esta vuelta. Ahí lo busca el domo. Ahí están viniendo señores. Excelente habilidad del director de cámaras. Impresionante. Ahí vienen para la entrada a la recta principal. Ahí es la curvita que los mete adentro. Ahí los vemos pasar. Ahí se ve el pago. Que toma hermosa. Por favor. Y ahí tenemos que ahora es el correntino. Emanuel Aguilar. El hombre del Rosamonte. De Raosa. De Móvil. De Chiqui García. El primero. Segundo. Jeremia Llanes. A 1.121. Tercero. Lucas Silvia. 0.363. Luego Gándola. 0.542. Mauro Pasarino. 0.582. Mariano Canela. Un poco más alejado. 1.160. Y Marcos Morillos. A 1.418. Siguen. Rodríguez. Elvia Molina. Franco Novillo. Luis Calabrino. Nicolás Chabay. Chagay. Julio Natanzandoval. Juan Ignacio Villafani. Bruno Novillo. Federico Abda. Germán Fernández. Micaela Cejas. Hernán Méndez. Y Julio Bravo. Cómo se están dando. Impresionante. Ahí vemos cómo transita el oficial de Camote. Para seguir las alternativas. Por la pista interna. Que existe al lado del circuito. Vemos cómo doblan. Ahí va el pelotón de punta. Ahí lo tienen seguido por el mouse. En la famosa curva de termas de río hondo. La zaportal. Hermosa. Ya vemos 2, 3 y 2. 7 motos. Cómo están ubicadas. Se habrá cortado el correntino con el rosarino. Ahora veremos. Se viene una nueva vuelta. Cuatro vueltas. Emma Aguilar. Perimia Janis. Lucas Tilby. Ahí viene el pelotón de punta. Faltan 6 vueltas. Vienen ahí faltando 6 vueltas. Ahí vienen los punteros. Vemos que vienen muy juntitos los dos primeros. Y ya es una masa compacta. Con las 7 motos. Con las 6 motos. Pero en la recta son 5 que se separan. Y 2 que quedan más atrás. Blue Vuelta 5 cumplida. Lucas Silva. Jerez Janis. Emanuel Aguilar. Andrés Gándola. Mauro Pasarino. El primer compacto pelotón. Marcos Morillas. Y Mariano Canela en ese segundo pelotón. Los siguen. Rodrigo Rodríguez. Elvio Molina. El décimo es Nicolás Chagay. Luego viene el de Mar del Plata. Luis Calabrino. Franco Novillo. Jonathan Sandoval. Juan Ignacio Villafani. Bruno Novillo. Federico Abda. Germán Fernández. Mica de las Cejas. Hernán Méndez. Y Julio Bravo. La mejor de todas las vueltas. La mejor de todas las vueltas. 2.22. 6.55 de Emanuel Aguilar. Y ojo que Andrés Gándola también marcó 2.22.8.64. Pasarino también 2 minutos 22.8.95. Morillas 2.22.901. Mariano Canela 2 minutos 22.9.53. Mire cómo siguen señores. Impresionante. Impresionante. Están muy, muy rápidos. Muchos pilotos muy rápidos. Vamos, gracias a nuestros oficiantes. Están muy, muy rápidos los pilotos. Vamos, mamita. Cumplen ya la sexta vuelta. Están cumpliendo ya. Van a llegar a la sexta vuelta. Ahí van a venir. Ahí están. Miren lo que es este autódromo. Impresionante. 13 minutos 58 de carrera. Faltan 5 vueltas. Faltan 5 vueltas. Tribunas internas. Tribunas externas. Pado. Construcción. 100 personas trabajando diariamente. Se diría que casi todo el día y la noche. Infernal el trabajo de aquí de Termas de Río. Estamos en 5 vueltas. Estamos buscando que cumplan la vuelta 6. Tenemos las otras cámaras. Ahí pasa el pelotón por la recta. Vuelta 6. Jerez, Janis. Atención Rosario. Atención Candrini. 2 minutos 22.604. Lo exigimos. Lucas, Silvi. 2 minutos 23. Emanuel Aguilar. 2 minutos 22. Estoy cantando las mejores vueltas. En el caso de Janis, la mejor vuelta fue con esta que tomó. Mauro Paz Salina. Andrés Gándola. Mariano Canela. Marco Morilla. Rodrigo Rodríguez. Silvia Molina. Luis Calabrino, que recupera la décima posición. El Mar Platense. Nicolás Chagay. Franco Novillo. Jonathan Sandoval. Juan Ignacio Villafania. Bruno Novillo. Federico Abda. Germán Fernández. Micaela Cejas. Hernán Méndez. Julio Bravo. Impresionante, señores, la competencia. El andar de los pilotos. La verdad que es sorprendente. Ahí estamos. Volvemos al plano más general con todos los cámaras. Volvemos a este con cuatro. Y volvemos a este donde tenemos el lomo. Está ubicado en una de las curvas. Y ahí está en la conocida de termas de Río Hondo. Ahí viene un rezagado. Y está por venir otro rezagado más. Ustedes lo observan. Y ahí empiezan otros dos más. Otros dos más. ¿Será esto la punta? ¿Serán divididas? No. Ahí tenemos la curva de MB también para la televisación de Camot. Ahí viene. Ahí lo están buscando. Está escaneando el domo. Esto está en tarea de escanear. Bueno, seis vueltas cumplidas. Jeremia Yáñez, Lucas Silvia, Manuel Aguilar, Mauro Pasarino, Andrés Cándula. La carrera puede ser para cualquiera de ellos. El que meta la vuelta más rápida sobre el final, gana. Por ahora, nada definido. Ahí pasó el pelotón. Mirá lo que es ese pelotón. Por favor. Por favor. Infernal. Termó la fila india en esta ocasión. Ahí va buscando cada uno su mejor posición. Para salir mejor pisado a la recta principal. Lucas Silvia. Mauro Pasarino. Jeremia Yáñez. Andrés Cándula. Emanuel Aguilar. Mariano Canela. Marcos Marilla. Rodrigo Rodríguez. Impresionante andar. Y esta siempre es así, Toti. Son unas carreras impresionantes. Las de ayer también. Hay cinco pilotos que están en condiciones en 0682. Vamos compartiendo con Héctor Toti Farina, el director del autódromo y de toda esta obra monumental, que día a día maneja más de 100 personas, tanto para el mantenimiento, la actualización y para la concreción y para la concreción de los otros pasos de obra que están trabajando. Están construyendo el otro sector de Pado, que están filializando lo que es el hotel. Ahí vemos cómo entran a la curva de Termas 2. Dos. Mi madre. Impresionante. Es indescriptible. Veanlo en ustedes porque no les vendo nada. Compre a ojos cerrados. Le dicen ir a ver esta carrera de moto 2 o la de moto 3 en el peón. Vaya, no se la pierdan. Estos pilotos están para cualquier lugar en el mundo en muy poco tiempo más. Ahí miren el domo, cómo lo movemos. Toma para acá. Ahí vienen. Opa, se fue de largo el primero un poquitito. Se le metieron por adentro. Qué cosa de loco. Qué cosa de loco. Señores, faltan tres vueltas nada más. Por ahora es el 82 del Víctor Monty Racing. El segundo, Mauro Pasarino. Pero cómo pasarán en esta vuelta. Mirá lo que es esa fila india. ¿Quién es el primero? No se sabe. No se sabe. Cambian en una, en la otra. Excelente trabajo del domo. Ahí vemos con el otro. Ahí lo estamos esperando. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí los vemos por el fondo. Ahora van a aparecer. Ahí están apareciendo. Ahora van a venir por acá. Ahí pasaron. Y ahí los tenemos en la recta principal. Y ocho vueltas cumplidas. Faltan dos. Lucas Silvio. Mariano Canela, que estaba entre los siete. Es uno que está segundo ahora. Para que tenga idea. Emanuel Aguilar. Andrés Gándola. Mauro Pasarino. Jeremia Yáñez. Jeremia Yáñez. Marcos Morillard. Esto es impresionante, señores. Faltan dos vueltas. Vamos a clasificar del décimo, que es Jonathan Sandoval. En adelante. Luis Calabrino. Franco Novillo. Juan Ignacio Villafani. El Saltenio. Nicolás Chagay. Bruno Novillo. Federico Abda. Germán Fernández. Micaela Cejas. La Dama. Hernán Méndez. Julio Bravo. Esos son los 20 que estamos clasificando acá. Ahí pasan. Miren lo que es. ¿Querés una cámara? Toma. Ahí vienen del fondo. Vean el riego artificial para mantener verde todo esto. Pensar que en algunos lados tenemos que ir con una cortadora de pasto para ir a sacar fotos de filmar. Es impresionante. Acá el pasto cortado. Riego artificial. Teléfono. Galvez. Galvez. Hola. Ven algo de todo esto. Una ciudad turismo mundial. Un spa mundial. Actividad todas las semanas mezcladas con actividades turísticas. Toda una estructura hotelera gastronómica para recibir a la gente. Anoten, eh. Señores, estamos en la octava. Faltan dos. Ya debe de estar el auxiliar de Camot. Marcando que están en las dos últimas vueltas. Si tendrá la última vuelta. Ahí viene. Ah, amiguita. ¿Cómo viene esa fila india? ¿Cómo viene esa fila india? Mirá cómo van. La toma del riego es hermosísima. Es un telegrama directo para algunos que tenemos autódromos con 20 millones de personas cerca. Vete, no logramos que vayan 10.000, salvo que estén todos regalados gratis. Bueno, se viene el cartel de última vuelta. 21 minutos, 21 minutos 27 de carrera. 16.04. Se cumplieron nueve vueltas. Emanuel Aguilar. Emanuel Aguilar es el puntero. Lucas Silvia. Andrés Gándola. Mauro Pasarino. Mariano Canela. Marcos Morillas. Rodrigo Rodríguez. Elvio Molina. Jonathan Sandoval. Luis Calabrino. Franco Novillo. Ignacio Villafaña. Echagay. Novillo Abda. Germán Fernández. Micaela Cejas. Hernán Méndez. Julio Bravo. Señores, esto es... Moto 2, perdón, Moto 3 sería, pero bueno, acá es 2.54 tiempos. Están definiendo. El Correntino quiere el doblete. El Correntino quiere el doblete. Lucas Silvia quiere ganar. Pero bueno, claro, 2 minutos 22.700 clavó con total autoridad Emanuel Aguilar para lograr la punta. Y otro que está clavando muy buenos tiempos es Andrés Gándola. Pero está tercero en 2 minutos 22.9.62. Y Mauro Pasarino, el otro chaqueño, 2 minutos 22.9.21. Yáñez que va quinto, 2 minutos 22.8.47. Es impresionante. No sé, vamos a ver quién gana. Esto excede a todo. No podemos ver más que lo que está sucediendo. Ahí van. Ya está como más definido. No creo que haya intercambio de posición. Pero hay que ver cuál es el puntero y cuál no. Ahí el domo los busca para la entrada. Ahí están viniendo. Miren cómo doblan. Uno se fue un poquito largo. Se le van a meter por adentro. Se le metió por adentro uno. Hay que ver cómo salen de esta curva. Ahí están viniendo. Ahí están viniendo. Doblan dos a la par y un tercero que se le mete. Se pasó un poquito para afuera. Ahí, 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 ahí. Juegan los nervios hasta en el lomo. Miren. Cómo van. Las tres motos casi son en una misma línea. Juntos a la par. Se viene la definición. Se viene la definición. Cambiame de cámara que se viene la definición. Ahí tenemos, ahí tenemos bandera en alto. Vamos a ver quién gana leyendo con ustedes en el monitor. Tenían. Bandera, bandera cuadros en alto. El primero, el primero, el primero. Jeremia Yáñez, señores. Jerez Yáñez, dos minutos, 23, 4, 1, 27. Segundo el Chacenio. Andrés Gándola, dos minutos, 24, 4, 27. Tercero, Lucas Silvi. Cerraron el podio. Lo dejaron afuera. Emanuel Aguilar no la pudo invocar en esta última vuelta y se fue para afuera. Ahí tenemos a Lucas Silvi, Mauro Pasarino, Marcos Morillas. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Lo esquivaron, que eran de la habilidad. Y vienen. Ese era Emanuel Aguilar seguramente. Qué maniobra. por Dios, qué ganas de llegar vamos al clasificador señores Jeremia Janis, Andrés Gándola, Lucas Silvi Mauro Pasarino, Márquez Morillas Rodrigo Rodríguez, Elvio Molina Mariano Canela, Luis Calabrino Noveno, Jonathan Sandoval Franco Novillo Emanuel Aguilar que termina en el décimo segundo lugar que fue el piloto de la maniobra esta difícil que estaba poniéndola en marcha y se le vino todos los otros tándem el salteño Juan Ignacio Villafane Bruno Novillo, Nicolás Chagay Federico Abda, Germán Fernández Micaela Cejas Julio Hernán Méndez y Julio Bravo Serran señores, qué carrera vamos a esperar ahora a Claudio Faraoni y a la gente de Motonoticias que estará seguramente en la técnica Jeremia Janis ganó devolvió gentileza, qué pasó se había quedado mal ayer hoy metió otra vez el uno el Jeremonio Jeremia Janis, el Rosarino atención Sergio Canclini apretar las teclas y empezar a escribir la gacetilla de prensa Andrés Gándola para todo Chaco, Miguel Fernández gente activa Reinaldo Fernández Andrés Gándola segundo Luca Silva y del Víctor Monti Racing tercero Mauro Pasarino cuarto cuarto Mauro Pasarino Gabriela Mena Campitella y todos los que lo siguen a Maurito quinto Marcos Morillas sexto Rodrigo Rodríguez séptimo no olvido canela ahí vamos a grabar para poder pasar porque en cualquier momento se me corta la transmisión y me voy a quedar sin la imagen disculpen estamos solos y esto complica la labor esto complica la labor pero ahí vamos ahí estamos con los clasificadores para que no nos quedemos afuera y podamos tenerlo después en el Facebook los clasificadores también bueno señores Franco Novillo un décimo ahí tenemos el podio Jeremia Yáñez Andrés Gándola Luca Silva ahí viene Luca Silva en la termine con Faraone aplaude Pasarino saluda al público lo hace lo propio el ganador Jeremia Yáñez es todo protagonista en el sector de la técnica y me da un minutito ya estamos con los ganadores testimonio de los ganadores bueno bueno Claudio Faraone ahí esperando para estar junto a los ganadores esto ha sido un carrer ¡Copre! la victoria de Jeremia Yáñez y ahora sí el testimonio de los ganadores hace la técnica felicitaciones vuelto a ser puesto bueno estuvo una linda carrera todos juntos la verdad que bueno pudimos llegar lo más adelante posible nada la verdad que estuvo bastante lindo cualquiera que ganara esta carrera realmente será merecida sí la verdad que sí la verdad que es cuestión de suerte llegaba en el primer lugar pero bueno la verdad que hicimos la experiencia y bueno hicimos lo que pudimos felicitaciones Luca muchas gracias me voy acercando a Gándola empezando Gándola felicitaciones realmente había puesto que creí que te llevara a la carrera te veía mejor posicionado a lo último la verdad que sí la última curva me confundí me tiré por fuera y después me sube cantar por dentro y ahí me equivoqué yo la perdí a la carrera pero bueno son cosas que aprenderé para la próxima y estaré mejor felicitaciones y creo que cualquiera que hubiera ganado estaba muy bien realmente felicitaciones para los clientes la verdad que ahora tomó unos machos que fueron ganadoras muy divertidas peleamos de vuelta a vuelta en otros lugares muy buenos la verdad que no esperamos a pensar en misiones dale, gracias piloto Gándola y lo vamos a buscar de Mía Cháñez el como Gere felicitaciones muchas gracias afuera en la última vuelta que tuvo el final de los cinco y ahora primero a última curva y bueno podemos tener el primer puesto para la decisión de la ciudad realmente en la última curva si realmente si listo todo lo que tengo que me hace y bueno no lo puedo creer más y bueno muy contento por este primer puesto muchas gracias afuera de Jeremia bueno ahí estamos con el clasificador Lucas Silvi Jeremia Yáñez el ganador Lucas Silvi tercero Andrés Gándola segundo esos son los tres que van al podio luego Mauro Pasarina Morillas Rodríguez Molina Canela Calabrino Sandoval señores Jeremia Yáñez ganador de la competencia ahí vemos como trabajan con el lomo se ve toda la parte del autódromo se ve afuera también miren el alcance que tiene excelente definición así trabaja la gente del autódromo de la ciudad de Termas de Río Hondo y ya voy caminando para el sector de largada de lo que va a ser la categoría estrella la categoría 600 super sport ya sentís el rugir de los motores de la categoría 600 Ya están los chicos de Cobelesano con los equipos en la cancha 5 minutos de que comience el partido rápidamente para escuchar algún protagonista y si no hacemos el pase Claudio Bueno si vos me das 5 minutos ya seguramente estarán en pista vos me darás la orden si podemos hacer alguna nota en la línea alargada Pista habilitada ya para la 600 super sport vamos ya a guardar esta grabación cerramos entonces la carrera de 250 motos argentinas TV el agradecimiento de Pedro Barilla y de todos los que me acompañan vamos motos argentinas TV